Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a este su canal, pero no se suscríbete. Si esta es la primera vez que me visitas, me presento, mi nombre es Paul y te doy la más cordial bienvenida a este canal. Te comento que aquí encontrarás videos tutoriales de inspiración, haul de compras y demás contenido relacionado con el scrapbooking y las manualidades en general. Si lo que te comento es de tu interés, entonces te invito a suscribirte, darle like a este video, comentar y compartir para que podamos llegar a más personas. Y también te invito a que le des a la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. En esta oportunidad seguimos con la colaboración con la tienda de línea Panda Hall, que si no has visto en los anteriores videos, te dejo aquí el enlace. El último que hicimos fue esta tarjeta con ayuda de la base de estampación que está genial y la tarjeta me encanta un montón. Así que si no la has visto, te la dejo aquí para que puedas ir a verla. Y bueno, en este video vamos a estar jugando un poquito con lo que son el set de troqueles que me mandaron. Que la verdad está súper súper chulo. Tenemos estas dos que son para los bordes y estos de aquí que son diferentes, para diferentes efectos. Entonces, estos están bien chulos. Vamos a ver cómo queda este troquel de oro de aquí, que es como unas flores. Está súper bonito, el efecto está increíble. Y bueno, este es el resultado. Una vez que lo troquelamos, tampoco no está súper bonito. Es ideal y tiene un efecto bien, bien, bien padre. Entonces, lo podemos utilizar para nuestras tarjetas, solapas de mini álbumes, no sé. Está muy 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 bien y troquela a la perfección. Lo único que hice fue colocarlo en donde es mi troqueladora y listo. Lo centramos y ya queda. De largo está teniendo una medida aproximada de 13 centímetros. Y de ancho un poco más de 4 centímetros en su parte más alta. Entonces, también lo tienes que considerar porque prácticamente es lo que estás perdiendo de tu cartulina. Donde lo vayas a colocar, ¿no? Entonces, aquí tengo ya varios elementos que tengo recortados para ir adornando lo que va a ser esta tarjeta. Ok, lo primero que voy a estar haciendo es entintar el borde para que, bueno, la tarjeta no quede demasiado blanca. Entonces, entinto los bordes de la tarjeta y también voy a entintar los bordes del papel decorado que voy a estar utilizando. Y de la frasecita y demás para que todo se integre perfectamente. Lo siguiente es pegar el papel decorado que ya está cortado a la medida. Lo ponemos, listo. Y luego los elementos, como es la frasecita que voy a estar utilizando y este troquel de corazón es tan tan bonito. Lo voy a estar poniendo en 3D con ayuda de este cartón contracolado que tengo aquí que me sobran. Entonces, quedan perfectos. Y nada, le doy ese efecto 3D y también un poquito al candado, como les comento. Para que esté, digamos, a la misma altura y quede súper, súper bien. Antes de esto, este troquel va con un brad para que se pueda colocar su otra parte. Y listo, lo acomodamos, pegamos y ya lo tenemos. Y listo, así de sencillo. Ya tenemos una tarjeta. No necesitamos nada más. Es que este troquel de borde da un adornado súper, súper bonito a la tarjeta. Invitación, nuestra solapa, lo que sea. Son elementos muy sencillos, pero quedan súper, súper bonitos. Bueno, a mí me gusta mucho el resultado. Ya ven que por lo general son más como que clean. Más limpiecito en cuanto a las tarjetas. Pero yo creo que queda muy bien. Luego vamos a pasar al siguiente troquel. Que está midiendo de largo más o menos lo mismo que el anterior. Un poquitito más. Casi 14 centímetros. Y este es el efecto. Está increíble. Me encanta. Está súper, súper chulo. Igual que el anterior troquel. Este suaja o troquela a la perfección. De una sola pasada. Y ya lo tenemos. Está muy, muy, muy bien. Qué más puedo decir. Me encanta el resultado. Y estoy seguro que los voy a estar utilizando más de una ocasión. Lo recomiendo bastante. Y bueno, similar a la anterior. Tengo aquí los elementos que voy a estar utilizando para armar. Solamente que en este caso, en vez de tinta distrés. Voy a estar utilizando Versafine. Que es la que tengo de color negro. Para los bordes de los elementos. Y se integren a mi cartulina negra. Les voy a dejar un poquito con el proceso en cámara rápida. Porque realmente no hay mayor explicación. Son el entintado. El pegado del papel decorado. Y dar 3D a los elementos. Con ayuda del cartón contracolado. Realmente es muy sencillo. Pero como les comento. Queda la tarjeta excelente. Con este efecto de los bordes. Versafine. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero sin duda el resultado es súper bonito y a cualquiera que se la regalemos le fascinaría. Ya ve que es muy 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 bonito, la verdad es muy 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 contento con estos productos y como les comento muy muy seguramente los voy a estar utilizando más de una ocasión. Muy bien, para la última tarjeta vamos a estar utilizando los últimos dos troqueles. Este de aquí tan bonito hace esta forma en la en el papel en la cartulina queda súper súper bonito dando un toque especial a nuestros fondos. Como tal no es un borde como los anteriores, pero el efecto está súper súper chulo. Al igual que los anteriores no hay ningún problema con el troquelado, queda perfecto. Y luego está este otro troquel que hace unas ramitas con flores que también son súper súper bonitas y nos pueden servir para nuestros fondos, para adornar donde hay fotografías. No sé, también se le puede dar mucho mucho juego, está muy 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 bien. Y pues nada, al igual que las anteriores vamos a estar formando nuestra tarjeta con diferentes elementos. En este caso voy a estar pegando esta cartulina ya troquelada en negro en esta otra de base de color azul para que resalte precisamente el troquelado que hicimos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!